El arándano se considera una valla típica de Norteamérica y los países nórdicos europeos. Sin embargo, los niños del norte de la península ibérica tienen su primer contacto con esta fruta, de sorprendente color azul oscuro y delicioso sabor dulce con un punto ácido, en sus paseos veraniegos por la montaña. Los arándanos aportan nutrientes que refuerzan el sistema inmunitario y protegen la salud del corazón, el sistema digestivo y el cerebro. Sus principales propiedades son que es muy rico en antioxidantes. Estudios realizados en la Universidad de Clemson y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos califican al arándano como el alimento de mayor poder antioxidante entre 40 vegetales analizados con el método ORAC, capacidad de absorción de radicales libres. Este poder antioxidante es debido a la acción combinada de sus ácidos orgánicos y las 15 antocianinas que les confieren su peculiar color, entre las que cabe citar la mirtilina, la cianidina, la definidina, la malvidina, la peonidina y la petunidida. Además, contienen proantocianidinas, una docena de flavonoides y taninos de efecto similar. Uno de ellos es el resveretrol, que también se halla en las uvas negras y que es conocido por su efecto anticancerígeno. También tiene altos contenidos de vitamina C. Los arándanos contienen una amplia diversidad de micronutrientes, con niveles notables de minerales esenciales como el manganeso, 100 gramos de arándanos procuran el 20% del que se precisa al día, la vitamina C, el 17%, y varias vitaminas del grupo B. Principales beneficios para el ser humano Previenen la degeneración del cerebro Varios estudios indican que su consumo habitual hace más lento el declive cognitivo asociado al Alzheimer y otras enfermedades degenerativas. Frenan las infecciones de orina Una indicación tradicional del arándano que los estudios científicos han confirmado es la prevención y el tratamiento de infecciones urinarias. Los indígenas americanos ya los usaban con este fin. Actúan mediante un doble efecto. Por una parte, la abundancia de ácidos orgánicos aumenta la acidez de la orina e impide la proliferación de bacterias. Por otra, los flavonoides desinflaman las paredes venosas e impiden que los microorganismos se adhieran y se multipliquen. También actúan contra las infecciones digestivas. Varios estudios realizados en Estados Unidos, Israel y China han demostrado que los componentes del arándano combaten los virus que causan afecciones digestivas, e impiden que bacterias como la gílico o bacter pylori se fijen a las paredes del estómago y causen úlcera e incluso cáncer. Los ácidos orgánicos elágico, cloragénico y cumárico refuerzan este efecto anticancerígeno, especialmente frente a los tumores de estómago, hígado, colon y piel. Buenos para la circulación. Otros estudios señalan su eficacia para controlar la hipertensión, reducir los triglicéridos, aumentar el colesterol bueno y prevenir la oxidación del malo. Estos efectos ayudan a prevenir las enfermedades circulatorias y del corazón. Esto ha sido todo por este video. Hasta la próxima.